Antonio Valderrama es considerado uno de los mejores entrenadores de México. Este ex clavadista recuerda como desde los 7 años empezó a practicar el deporte que tanto le apasiona. Yo empecé en los clavados a los 7 años y me tocó ir a Juegos Centroamericanos desde infantil, juvenil y mi mejor logro fue cuarto lugar mundial en el Preolímpico de Atlanta en el 95. Desde el 95 Valderrama se dedicó a la formación de clavadistas preparando a las elecciones olímpicas de su país. México siempre ha sido potencia mundial en clavados y eso es porque tenemos un excelente trabajo en el semillero, es decir, hacemos una muy buena detección de talentos deportivos en clavados y se les da seguimiento. Este mexicano asegura que se siente orgulloso porque su país es considerado potencia mundial de esta disciplina. Aunque ya acabe la vida deportiva de los clavadistas mayores, siempre hay categorías pequeñas que vienen empujando, empujando, empujando y entonces termina una generación y ya viene la otra con muy buen nivel. Él asegura que llegó a la selección Valle con el fin de fortalecer los semilleros de deportistas. El objetivo principalmente es hacer ese trabajo completo, desde las categorías pequeñas hasta las mayores, lógicamente con miras hasta Juegos Olímpicos. Antonio Valderrama será el nuevo refuerzo de la Liga Vallecaucana de Natación para este 2016, año en el que los clavadistas esperan obtener el liderato en los campeonatos nacionales.